Hola, Denise. ¿Cómo ves el inicio de Clippers? ¿Es muy temprano para ser pesimista? Sí, es muy temprano para cualquier cosa. Se tienen que adaptar también. No ha empezado bien, pero no importa. O sea, no es que no importe, cada partido cuenta, ¿no? Pero es una temporada de 82 partidos y es un cambio. Es un cambio radical. Al final, James Harden es un jugador que requiere mucho el balón y un jugador que, además, todos sabemos que es muy conocido porque en el momento que suelta el balón, se echa las manos a las rodillas y se queda donde está. Se planta. Es un cono en ese aspecto, ¿no? Entonces, es algo que tienen que trabajar todos. Creo que también hay que hacer un trabajo de gestión de egos. Westbrook como titular no tenía sentido una vez tienes a Harden. Westbrook tiene que liderar la segunda unidad. Tienes que separar al máximo los minutos de Harden y Westbrook porque son dos jugadores que no tienen impacto sin balón. Harden es un muy buen tirador, pero no se va a mover. Y como no se mueve, los defensores saben dónde está y ya pueden prestar atención al resto de la jugada ofensiva, digamos, e intentar hacer alguna ayuda si es viable. Al final, deja de ser una amenaza cuando salta el balón, pese a que sea un muy buen jugador. No sé, creo que hay muchas cosas que trabajar ahí. Hay talento, desde luego. Es un equipo que debería ser bueno. Pero bueno, en el comienzo ha sido, pues, flojo. Pedregoso, digamos. Pedregos. Pedregos. Pedregos.